Música Acuérdense que son los tortillas Música 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 Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Ser Mejor Ser Como siempre un placer estar por aquí con ustedes, aún no tenemos por aquí el enlace, en cuanto lo tengamos lo vamos a compartir para poder empezar a platicar con ustedes, mucho gusto, yo soy Leti González y como siempre estamos aquí para platicar con ustedes de temas súper importantes, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos en estos momentos y bueno, como ustedes ahorita se están dando cuenta, no pudimos estar en el estudio seguimos algunos cuidándonos en casa, entonces pues vamos a seguir como quiera platicándoles con respecto a lo que es el tema del día de hoy, que les dijimos que vamos a tratar de platicar o de pasarle algunos tips para poder mantener o cuidar nuestro peso en estas fechas que ya se acerca, que ya está siendo un poquito más de frío que a lo mejor pues vienen también las fechas de navidad, algunas reuniones, claro con nuestros familiares mucho más cercanos porque sabemos que debemos de seguir cuidándonos y mantener lo que es la sana distancia, pero bueno, vienen como quiera estas fechas y esta temporada donde se nos van a antojar alimentos, donde se nos va antojar a lo mejor o vamos a tener un poquito más de tiempo para preparar estos alimentos en base a las temperaturas que vayamos teniendo, entonces vamos a hablar de algunos tips de cómo podemos lograr el poder mantener nuestro peso. Claro que sí, ya es un tema súper importante, pues ya estamos aquí a la vuelta de la esquina de las, pues las posadas, las reuniones, digo en esta ocasión, por la situación especial en la que estamos viviendo y la que estamos pasando, pues efectivamente a lo mejor van a ser un poquito más pequeñas, sin embargo el ánimo y las ganas de convivir pues no se nos quitan y hay que buscar, como tú bien dices, las alternativas en las que nosotros podamos hacer o tratar de cuidar nuestro peso porque es inevitable, la verdad es que entre que hace frío se preparan muchos antojitos y mucha comida muy muy rica, a las personas que nos gusta comer mucho, como es mi caso, la verdad, pues sí se nos dificulta, pero podemos dar algunos tips o algunas recomendaciones para que efectivamente podamos comer de todo un poco, podamos sociabilizar y estar presente y no vernos un poquito apáticos en todas estas reuniones, pero hacerlo de una manera inteligente y de hacerlo de una manera un poquito más pensada y cuidando pues nuestro peso, ¿no? Porque luego tienen las repercusiones que llegamos a enero y todos, o sea, bueno, enero es la fecha súper especial y la mejor fecha para nosotros los nitrólogos, este es cuando tenemos más pacientes, es cuando todos los gimnasios están llenos, todos estamos con los buenos deseos y con los deseos y los ganas de empezar un año nuevo, empezar a escribir un capítulo más en nuestro libro, empezar con la hoja uno de las 365 de oportunidades que vamos a tener para ser mejores el próximo año y yo sé que así va a ser, el próximo año va a ser un año después de tantas cosas que hemos vivido, de verdad me queda más que claro y tengo la fe de que el próximo año va a ser muchísimo mejor que este. Hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas y esto fue un buen año, diferente, pero tuvo sus cosas buenas, ¿no? Y hay que tratar, como tú dices, de seguirnos cuidando, por eso es que estamos haciendo este programa desde casita cada quien para tratar de evitar contactos o contagios porque hemos visto que se han incrementado los casos en últimas fechas porque bajamos un poquito la guardia. Entonces, ¿qué te parece ya si empezamos efectivamente con este tema tan importante y tan padrísimo que preparamos para todos ustedes? Empezamos con la primera diapositiva que tienen por ahí nuestro equipo. Primer tip o primer consejito que les damos nosotros, pues hoy por hoy todavía estamos a 25 de noviembre, pero todos sabemos que ya pronto empieza precisamente el caminito que nos lleva al día 24, ya empieza, de hecho ya se empieza, en algunas religiones se empieza a rezar la corona de adviento y se empiezan a hacer las posadas o las reuniones que son con motivo precisamente de celebrar la navidad de esta época de júbilo. Tengo amigas, ya no sé cómo, pues digo, típico que tienes, pues, bolitas o grupitos de amigos de diferentes partes. Entonces, se te va saturando tu agenda de eventos y empezamos a programarlos. Entonces, es importante que uno, o sea, que nosotros empecemos a desarrollar un plan. ¿Qué es esto? Como pudieron ver ahorita ustedes ahí en el calendario, anota qué días son los que vas a tener eventos. Entonces, tú misma, sabiendo cuántos eventos vas a tener, ponte lista o ponte activa en que, ok, me voy a dar la oportunidad de esos días. Yo ya los tengo contemplados que me voy a cortar mal en esa reunión o que me voy a dar permiso de comer todo lo que yo quiera o este, que no le voy a decir que no a algún placer culposo que tengamos, ¿no? Que no voy a medir tanto las calorías o que no voy a medir tanto los carbohidratos porque quiero disfrutarlo al máximo esos eventos. Entonces, si tú ya sabes cuántos días son los que te vas a portar mal, pues tú misma debes de hacer un equilibrio y decir, ok, estos son los días que yo me voy a permitir portarme mal o que tengo evento y entonces me tengo que preparar en los demás días voy a tratar de comer sano, de tomar agua, de hacer ejercicio y todos los demás días y todos los demás tips que nosotros les vamos a poner por aquí, ¿no crees? ¿Cómo ves? Pues sí, la organización es muy importante y para nosotras que siempre llevamos todo apuntado o agendado, tanto para los eventos como para las preparaciones de los alimentos o que hacemos menús semanales, etcétera, pues sí, nos ayuda mucho más en estas fechas porque como quiera siguen, seguimos cumpliendo años, ¿verdad? La gente sigue cumpliendo años, entonces nunca falta el poder festejar algún familiar o bien ahora que algunas personas tienen la tradición de juntarse, no sé, para hacer los tamalitos un tiempo antes para esas fechas o bien a lo mejor que no va a poder estar toda la familia reunida, pues sí, el preparar estos alimentos para después hacérselos llegar, entonces el poder saber qué días nosotros vamos a tener estos, pues estos compromisos, ¿verdad? Ya sea tanto de manera presencial o como de manera virtual y poder tomarlos en cuenta para entonces poder cuidarnos con respecto al tipo y la cantidad de alimento que vamos a consumir, precisamente como les hemos dicho anteriormente, para poder compensar. Si sabemos que vamos a consumir algún alimento que no viene en nuestro plan de alimentación o que a lo mejor va a estar un poquito alto en grasas o en azúcares, etcétera, pues tratar de compensar, cuidarnos un tiempo de comida antes o cuidarnos durante ese día para que no sea todo el día de portarnos mal, sino nada más ese tiempo de comida el que vamos a tratar como quien dice, pues de darnos un gusto, de disfrutarlo, que esas son otras recomendaciones que ahorita vamos a ver más adelante. Muy bien. Pasamos por ahí al siguiente, a la siguiente diapositiva. Con este punto, con este punto es que estamos siguiendo por la recomendación de lo que son realizar al menos tus tres tiempos de comida. ¿Qué quiere decir esto? Hacer tu desayuno, hacer tu comida y hacer tu cena. ¿Por qué? Porque a veces omitimos estos tiempos de comida porque o nos levantamos muy tarde o a lo mejor comimos también muy tarde y a veces algún tiempo de comida no lo hacemos porque ya nos sentimos muy llenos. Entonces, eso hace que no poder seguir con nuestras frecuencias en el consumo de alimentos. Entonces, al menos estar consumiendo nuestros tres tiempos de comida sin saltarnos estos puntos. Ya si hacemos alguna actividad física o tenemos marcadas también en nuestro estilo de vida diario el consumo de alguna colación, pues lo podemos hacer. Pero como mínimo, si tratar de realizar estos tres tiempos de comida. Porque vamos a suponer que por cuestiones del trabajo o que porque estaba ocupada con proyectos o tareas de los niños en el colegio, que ahorita estamos en semanas de esto y no se llegan al final o los universitarios, etcétera, pues a lo mejor omitimos algunos tiempos de comida y si no comemos, pues entonces vamos a llegar al siguiente tiempo que es la cena con mucha hambre y vamos a poder comer una mayor cantidad de alimentos o bien vamos a estar consumiendo alimentos que no son los adecuados. Y es que hay que recordar que lejos de lo que se piensa que si nos saltamos algún tiempo de comida vamos a adelgazar. Esto no es verdad, la verdad, lo más importante es tener de no dejar de comer, aunque sea una colación, como tú lo dijiste, cada tres horas aproximadamente. Se piden estos tres alimentos mínimos diarios y entre cada uno de estos poder hacer un tipo de colación. Esto es precisamente para mantener activo el metabolismo y seguir quemando calorías. Entonces, lejos de lo que se piensa que haciendo un ayuno vamos a adelgazar, hay veces que esto sale contraproducente. Entonces, lo mejor es hacerlo de la manera más equilibrada y más completa y como tú dices, luego hay veces que uno se salta el desayuno y la comida y dices, no, es que yo nada más voy a cenar. Pues sí, digo, me han tocado pacientes que dicen, es que yo nada más ceno, pero sale la esposa y dice, sí, nada más que en la cena te comiste lo que no comiste todo el día. Y entonces es lo peor que uno puede hacer. O sea, cuando dices, voy a dejar de desayunar y de comer y nada más voy a ir a cenar, pues llega ya con mucha hambre, como ahorita tú lo señalabas, y tristemente se terminan comiendo todas las calorías que se debieron de haber comido de una manera distribuida en el transcurso de todo el día que uno está normalmente activo o despierto, pues se las terminan comiendo en la última comida, que es la peor para comer pesado, ¿no? Porque ya descansas o te vas a dormir, no haces la digestión de una manera correcta y la verdad es que se corta la, 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 pues la, el consumo de energía porque realmente empiezas a estar en un estado, pues de descanso. Entonces ya no estás consumiendo las calorías que, que, que uno consume normalmente con las actividades. Y no se diga, por ejemplo, los pacientes que tienen, por ejemplo, gastritis o que padecen de reflujo, pues entonces si estamos cenando muy tarde y luego inmediatamente nos vamos a dormir, pues precisamente no ayudamos a que el proceso de digestión se dé adecuadamente y es más, es más, este, lógico que vayamos a tener todos estos problemas, que no podamos dormir o conciliar el sueño. Y también, pues en pacientes que sabemos que tienen un esquema de medicamentos estricto o que tienen un, un esquema de insulina en pacientes con diabetes también, pues no es recomendable el establecer tanto tiempo de, de ayuno. Así es. Pasamos por ahí con la siguiente diapositiva, por favor. Hay que comer saludable. Pues esto es un imperativo en todas las personas y en todas, este, los pacientes. Ya lo sabemos, no estamos diciendo, no estamos dando ningún dato así mágico o un dato que, 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 que desconozcamos, ¿no? Si vas a acudir a un evento, pues es preferible consumir antes de llegar al evento un pequeño snack saludable. Esto con el fin de llegar saciados y evitar caer en excesos con otros alimentos y estando ahí, no olvides comer los vegetales. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya sabemos que al ratito, no sé, a las nueve empieza, empieza la posada con el karaoke y ya sabemos que va a haber unos ricos y deliciosos tamalitos. Pero antes de los tamalitos todos sabemos que siempre hay, este, pues la botanita, que en algunas ocasiones, pues son los, las botanitas, pero estas que son empaquetadas, que son comidas rápidas, por lo general son papitas, son chetos, son tostitos, son nachos, es queso. Entonces, pues todo esto, muy pocas veces son snacks saludables, más en estas fechas, ¿no? Hay buñuelos, hay churritas, hay churros, este, pues hay un sinfín de comida muy deliciosa, pero pues, si nosotros, o sea, si me ha tocado, yo pasé también por esa etapa que yo decía, bueno, voy a un evento, pues no voy a comer, pues no voy a comer para poder, este, comer así desenfrenadamente ahí en la posada, pues sí, nada más que mejor en lugar de hacer eso, porque luego uno termina demasiado lleno e incluso llegas a estar indispuesto. Entonces, mejor en lugar de hacer eso, es más recomendable que antes de ir, pues que comas un snack saludable en tu casa, que quiere decir que te comas una jícama, o sea, unas tiritas de jícama, de zanahoria, incluso pueden ser unos rollitos de jamón con queso, un quesito panela, antes de llegar ahí al evento, entonces pues tú ya de lo que comes a lo que llegas al evento, ya estás empezando a hacer, a digerir el snack que comiste en tu casa, entonces yo, de verdad, es comprobado que llegas y ya estás saciado, o sea, bueno, no tienes el hambre, entonces hay veces que te ofrecen y pues ya no se te antoja, porque realmente, pues estás, este, satisfecho, entonces a lo mejor te saltas estos snacks que no son saludables, o sea, como las papitas, los churros, los buñuelos, que están ahí para que tú picotes, y te pasas directamente a la cena, y una vez que está la cena, si te ponen ahí, por ejemplo, los tamalitos, pero te ponen una ensalada, o te ponen, también es clásico que las cosas también ya están empezando a andar, estas empanadas argentinas acompañadas de una ensalada, pues no te olvides de así servirte un poquito de todo, pero no dejes afuera los vegetales, porque no nada más te sacian, sino acuérdense que lo hemos estado diciendo en todos los programas anteriores, pues te ayudan demasiado, y te ayudan en cuanto a la salud, y en este caso en el que estamos viviendo precisamente, pues este tema de la pandemia, ya hay estudios donde demuestran que mucho tiene que ver la forma en la que estamos alimentados y en la forma en la que estamos nutridos, y hemos podido ver que hay estudios donde demuestran que hay alimentos que nos ayudan precisamente a combatir los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues no se olviden de una vez que ya están empezando, si hay que comer de todos, pero no se olviden de incluir ahí también los vegetales. Así es. Pasamos al siguiente tip por ahí que tenemos, por favor, Bernardo. Otro punto importante es elegir lo que es comida preparada en casa, ¿sí? En lugar de comprar, podemos, y ahora que algunas tenemos más tiempo de estar en casa, pues podemos preparar, principalmente porque va a generar un ahorro económico, ¿verdad? Al que nosotros comprar los ingredientes, vamos a poder también mejorar y saber que esa calidad de los ingredientes, pues obviamente va a ser mucho mejor. También nos va a ayudar o nos va a permitir al conocer o al tratar de experimentar con recetas nuevas, recetas saludables. Y también otro punto importante es que si podemos o si tienes alguna pequeña reunión, pues si tú estás pasando por alguna, algún problema de salud y necesitas tener un control más específico sobre las cantidades de alimento que debes de llevar, pues es importante que tú puedas preparar tu propia, tu propia ensalada o puedas preparar algún tipo de snack o algo que tú quieras consumir en ese momento o que te ayude a complementar cualquier otro platillo que pudiera estar ahí, porque muchas veces pues no sabemos las cantidades ni el tipo de alimento que va a estar en ciertos lugares que vamos a poder consumir. Entonces podemos nosotros motivar el consumo, tratar de llevar alguna preparación, pues obviamente realizada por nosotros y compartirla con los invitados. Esto nos va a ayudar también a que puedan conocer las demás personas unas recetas nuevas, que puedan también conocer o consumir otros alimentos, pero principalmente pues que ese alimento que tú estás llevando sea el acorde para ti y poder entonces complementar lo que es ese platillo o ese snack o ese tiempo de comida que tú lleves con los demás alimentos que puedan estar ahí. Muy bien. Sí, claro. Es súper importante que siempre perfiramos en estos, en estas épocas es muy fácil que como tenemos, bueno, ya tenemos rato, pero normalmente es cuando más están los chiquitos en la casa y se nos, se nos, se nos llenan de actividades la agenda. Entonces es muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues no, hoy no hago de comer. Es bien fácil y bien rico ir por unos tamalitos, ir por unos buñuelos y comerlo, pero la verdad es que nunca va a ser nada más nutritivo que el alimento que hacemos en casa, ¿no? Entonces sí es súper importante tratar de hacer el esfuerzo por hacer las comidas nosotros y por prepararlas desde casita, porque como tú señalas ya, pues ahí vamos a tener completamente garantizada la calidad de los alimentos, la calidad de cada uno de los productos o de los, de los sazonadores y de todos los productos que vamos a utilizar para hacer estos tamales. Los tamales comerciales nunca van a ser, digo, ya sé que estoy pidiendo demasiado yo misma, no preparo los tamales, pero mi mamá sí. Y nunca jamás el, la calidad de los tamales de, de nuestra familia van a ser iguales a los de la calidad de algo, de cualquier tamal que vayamos a comprar, que son de estos empaquetados y pues que obviamente ya les pusieron algún otro tipo de condimento o de procesador para tratar de que dure un poquito más la comida. Entonces al prepararlos nosotros sabemos que este tipo de, de contenido artificial o contenido procesado o químico pues no lo va a tener. Entonces desde ahí ya vamos nosotros así con una palomita de, ¿no? Exacto, ir mejorando como decíamos la calidad de los ingredientes, ¿verdad? No es lo mismo a lo mejor que yo le ponga una, que le ponga una gran cantidad de manteca a que pueda utilizar aceite de coco o que pueda agregar un poco de yogur griego, vaya, dependiendo de las recetas que vayamos a utilizar, pues sí podemos definitivamente mejorar la calidad de ese, de ese alimento y también no prohibirnos el poder consumir ciertos alimentos, ¿verdad? Sino buscar estrategias o buscar estos ingredientes para entonces poder hacer estos cambios, estas combinaciones y poder disfrutar con los demás el consumo de estos alimentos. Sí, como lo hemos platicado en, en programas anteriores, hay que buscar siempre que se puede cambiar, con cambiar un solo ingrediente cambia el valor nutricional y el valor de calorías, el conteo de calorías es bien diferente con tan solo cambiar un ingrediente de una receta nos da una diferencia muy grande en cuanto al conteo de calorías y el conteo de valor nutricional. De hecho, nos llevamos de tarea ya para los próximos programas el tratar de buscar este tipo de recetas que puedan ser un poquito más nutritivas o un poquito más saludables que las que, las tradicionales que conocemos, pero que podemos usar en las próximas fiestas de sembrinas. Así es. Muy bien, pasamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente, esto está padrísimo. Sí, el famoso picoteo. ¿A quién no le ha pasado que cuando estamos preparando algún platillo, estamos probando y estamos agarrando y a ver este ingrediente, no mejor le pongo de aquí o le pongo de acá y empezamos a probar y empezamos a picar en lo que estamos elaborando, lo que son los alimentos. Como sabemos, este famoso picoteo, pues es un mal hábito que no registramos. A veces no nos damos cuenta en qué momento lo hacemos, ni cuántas veces lo hacemos, ni en qué momento. Imagínense nosotros como, como mamis que estamos a cargo la mayor parte de tiempo de preparar los alimentos, desayuno, comida y cena y hasta snacks, podemos estar picando y estamos aumentando lo que es el consumo de los alimentos del que realmente deberíamos de tener. También este famoso picoteo, pues al momento de estar preparando los alimentos, empezamos a consumir pequeñas cantidades y al momento que ya nos sentamos a comer, pues o puede ser, o una, que consumimos una mayor cantidad de alimentos, o dos, que casi no nos dé hambre por estar comiendo poquito, se nos va el hambre, entonces lo que hacemos es no comemos adecuadamente y en los siguientes tiempos de comida después estamos batallando porque nos regresa lo que es normalmente este, esta hambre que no, que no cubrimos en ese tiempo de comida, entonces andamos nuevamente picando o andamos comiendo alimentos que sabemos que casi siempre para este famoso picoteo que andamos buscando o el famoso que andamos busqueando alimentos, pues muchos de ellos a veces son alimentos procesados, entonces sabemos que no, no es lo ideal. Entonces lo que podemos hacer es servirnos únicamente una sola vez en nuestros platillos, evitar también comer más al servirnos lo que son los alimentos y tratar de cuidar lo que son las porciones de estos alimentos, entonces sí debemos de tener cuidado de estar comiendo o de estar este picando a cada momento, claro como dicen un buen chef es el que prepara y el que prepara y obviamente prueba lo que es la comida antes de servirla, pero una cosa es probar el platillo al momento de que ya esté listo o que nos falte algún tipo de sazón a por ejemplo si yo estoy partiendo algún para alguna ensalada, bueno estar comiendo o estar agregando otros alimentos y sacando del refri y estar comiendo estas porciones en una mayor cantidad, entonces lo que hace es este picoteo es aumentar tanto el aporte de energía como en el consumo de los alimentos, sino nada más en ese tiempo de comida como les decía, son los demás tiempos de comida en los que estamos haciendo este, pues preparando los alimentos, entonces una vez que ya lo identificamos porque a veces no nos damos cuenta, tratar de empezar a corregir este hábito y si tratamos de llevarnos algo a la boca, pues entonces tener listos a lo mejor alimentos o snacks saludables o bien tomar o tener un botecito de agua para en cada momento que queramos este caer en esa tentación de picar o consumir un alimento extra, pues podemos tomar agua o podemos tomar a lo mejor un té para tratar de quitar esta este proceso de ansiedad que a veces no nos damos cuenta que lo hacemos y no nada más es estando en casita que nos pasa eso, sino también precisamente cuando vamos a este tipo de eventos o tenemos este tipo de pues las posadas, la cena navideña, incluso la cena de año nuevo o de año viejo, este es bien, es muy típico que llegamos y desde el momento en que llegamos, pues nos sirven ahí para que si uno está pues con un poquito de hambre, pues que podamos estar ahí degustando y departiendo con todos los invitados, pero es típico que me ha tocado ir y yo también lo he hecho porque como tú dices no nos damos cuenta pero es por inercia, que nada más vemos un plato servido ahí con lo que ahorita señalábamos botana para empezar a pues a calentar motores antes de llegar precisamente ya ahora sí a la cena en forma, entonces desde que llegas ya estás comiendo la papita, ya estás comiendo el cacahuate, ya estás comiendo los ganapuñados, ya te comiste un buñuelo y todo eso antes y te comiste el ponche y te comiste unos malvaviscos y te comiste unos dulces y ya le pegaste la piñata y entonces también te comes los dulces que están en la piñata y todo esto es picoteo, todo esto es picoteo y aparte agrégale los que toman, que ya se tomaron una cubita, que ya tomaron un whisky, que ya se tomaron una paloma, que ya se tomaron, entonces llegas al, me ha pasado de verdad, o sea lo puedo decir, yo también soy parte de esa estadística que tú estabas diciendo de que desgraciadamente hacemos este picoteo y no nos damos cuenta, me ha pasado que ya eras ya a la cena y dices, es que ya estoy lleno, pero luego ves la cena y la verdad es que la anfitriona de la casa se pule porque son cenas hermosas, el pavo, el espagueti con chipotle y queso, mira esto se me da agua la boca, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Entonces ves esa cena tan maravillosa y dices, o sea, cómo no la voy a comer, entonces aún y cuando ya estás lleno dices, no, 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 como quiera queda pancita para poder comer, entonces ya estás satisfecho y como quiera no te quedas sin probar la cena y entonces la verdad es que sobrecargas el estómago y es lo que hemos platicado siempre, el estómago de verdad es, es tan noble que se expande, pero eso luego llega a ser un problema porque tú lo vas a expandir y luego el problema es que el estómago se va haciendo grande, se va haciendo grande, se va va acostumbrando comer estas cantidades exageradas de comida y entonces llega un momento en el que con una cantidad normal y regular para una persona de tu complexión, de tu talla y de tu edad, ya no es suficiente porque tu estómago necesita más para sentirse satisfecho y es debido a este tipo de comilonas como serán en estos eventos y por eso es tan importante tratarte de dejar de tu cortear, no digo que no comamos porque incluso lo confieso, yo también lo hago, o sea, me gusta la papita y todo, pero o sea, no es necesario, yo sí llegué a tener una etapa en la que yo misma, yo soy una persona muy difícil de controlar, me refiero a eso es la típica de si abro la bolsa de las papas, pues el problema es que ahora sí que como decía el comercial, nadie puede comer solo una, o sea, ya la abrí y me la asumo completa, entonces, pero ya he aprendido con el paso del tiempo y con la edad y que el metabolismo se va haciendo más lento, yo misma me digo, a ver, o sea, la verdad es que ya no tengo 20 años, entonces ni 30, entonces tengo que pararle porque yo ya sé que la verdad es que no es lo mismo, o sea, una resaca o una comilona de estas a los 10, 15, 20 años no es lo mismo que cuando tenemos nuestra, esta edad que tenemos ahorita, porque efectivamente como señalabas ahorita, pues es evidente, yo ya sé que si hago esto, pues al ratito me voy a empezar a sentir mal con el reflujito, la gastritis todavía gracias a Dios no, pero si me da el reflujito que te sientes mal, entonces que hay necesidad de llegar a estos excesos y de sentirte mal cuando ya sabes que es tan sencillo como, ok, pruebo porque ya sé que si soy muy antojadiza, pruebo, pero me espero, voy a tratar de evitar el picoteo como ahorita tú lo señalabas, me tomo mejor un poquito de agua, se me va a pasar y al ratito en la cena, pues ya puedo cenar tranquila, a gusto y comer de todo un poquito, ¿no? Exacto, es que la clave está en el autocontrol, que a veces mucha gente o nos pasa, a veces no lo tenemos, entonces lo ideal es no llegar ni con tanta hambre, precisamente para no comer estas grandes cantidades de alimento, controlar las porciones o los alimentos que yo voy a probar o que voy a degustar en ese momento, para que al momento de llegar el tiempo de pues de la cena o de la comida, entonces servirme porciones adecuadas de estos alimentos y poder probar a final de cuentas todo, pero en las cantidades y las porciones, pues son lo, el cuidado que nosotros debemos de tener y el poder tomar decisiones, estas decisiones que acuérdense que afectan directamente nuestra salud, porque luego nos vamos a sentir muy llenos o vamos a andar con el famoso botonazo o vamos a empezar, sí, vamos, nos empezamos a sentir pues precisamente con agruras o con dolor de cabeza o simplemente pues sabes que te sientes mal porque comiste mucho y pues no hay necesidad de estar así, al contrario, disfrutar el momento, disfrutar los alimentos y pues sí es importante el cuidar estas cantidades. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva por favor. Muy bien, ahorita precisamente cuando estábamos hablando del picoteo comentamos que también pues no falta la persona o no falta dentro de este tipo de eventos que estamos pues propensos ya a empezar a tener en estas fechas pues el alcohol, ¿no? Claro. Todo mundo en estas fechas pues se incluye el alcohol en este tipo de eventos, no importa la edad que tengan, obviamente mayores de edad, ¿verdad? Y nosotros estamos este pues enfocándonos a ese grupo de personas, ¿no? Que efectivamente pues no hay que, no se puede tapar el sol con un dedo, es inevitable saber que en este tipo de festejo puede haber alcohol, se trata y se pide que siempre haya, sea pues de una manera medida, controlada, pero pues ya sabemos que efectivamente no falta el tío que anda ahí haciendo sus desmanes, este, o que se ponen como las mismas fechas propician este tipo de sentimientos que ahorita lo vamos a ver que hay un poquito de depresión, de nostalgia por los que ya no están con nosotros, euforia, alegría y todo esto pues te invita a tomar y a compartir una copa o de vino o de alguna cervecita o algún tipo de bebida con los demás participantes de los eventos o en las posadas con el karaoke, pues para envalentonarte y poder agarrar el micrófono, te echas un caballito de tequila y entonces ya sabemos que es inevitable este tema del consumo del alcohol. ¿Qué nos platicas al respecto, Yas? Así es, entonces tenemos que cuidar lo que es el consumo de alcohol, no sé si ustedes llegan a apreciar ahí muy bien, pero viene aproximadamente el aporte de calorías por, ya sea por copa o por onza, dependiendo del tipo de alcohol que vayamos a consumir, pero no nada más es el alcohol, sino es el otro tipo de bebidas que carbonatadas o refrescos que tienen una gran cantidad de azúcares y que estamos mezclando, no se digan ya más adelante lo que son a lo mejor algunas piñas coladas, etcétera, que venden muchos de estos productos ya semi preparados y que traen una mayor cantidad todavía de azúcares, entonces hay que tener cuidado con eso y bien, si vamos a tomar la decisión de consumir ciertas copas de alcohol, irlas intercalando con un poco de agua o con un poco a lo mejor de agua mineral para podernos seguir manteniéndonos hidratados y que esto también nos ayude pues a mantener este el consumo de ciertas bebidas mientras que estás en alguna plática o mientras que estás a lo mejor cenando, pero que no todo sea lo que es el alcohol. Claro, sí, porque efectivamente como tú señalabas, digo la verdad yo soy de esas que me encanta, no tomo mucho, pero lo poquito que llego a tomar es como tú lo señalabas ahorita, son las típicas piñas coladas y la verdad es que son las peores, son las que más calorías y calorías los tienen, entonces la verdad es que yo misma digo, híjole, me gustan mucho, pero si acaso una, porque la verdad está llena de azúcares, como tú lo señalabas ahorita y es pésimo, o sea, si lo que queremos es precisamente cuidar el consumo de calorías y tratar de cuidar un poquito el peso en estas fechas que ya sabemos que vamos a consumir grandes cantidades de alimentos y de alimentos muy ricos en grasas y en azúcares, pues córtale un poquito, hay que cortarle un poquito el alcohol, de hecho, o sea, se puede llegar a decir cuando estamos cuidando el peso de alguna persona, por lo general lo que pedimos es trata de no consumir alcohol. Si ya vas a consumir alcohol, pues una persona, he tenido pacientes que sí me dicen, lo que pasa es que, ay, no seas malita, o sea, yo ya sé, ya me conozco, o sea, jovencitos que empiezan a ir con nosotros como licenciadas y nos dicen que quieren empezar a, que no pueden dejar de tomar, o no es que no puedan, sino que ya saben que van a ir a la fiesta y que podemos darles como opción para tomar en la fiesta, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos de ley, está corta, o sea, este tipo de bebidas como es la piña colada, no, lo que se les da casi siempre como opción es siempre, si no puedes evitar tomar alcohol, trata de no consumir cerveza, trata de no consumir este tipo de bebidas como la piña colada, sino que trates de consumir el whisky, que es el que tiene menos alcohol y el, perdón, menos calorías y el tequila. Ahora bien, ya han salido otro tipo de bebidas alcohólicas que tienen cortado la cantidad de carbohidratos y cortada la cantidad de calorías, como unas cervezas muy famosas que salieron por ahí, que tienen baja cantidad en carbohidratos y en calorías. ¿Qué piensas tú de esto, Yas? Mira, ¿qué te parece si vamos ahorita a un corte y seguimos platicando más sobre el consumo de alcohol? Perfecto. ¿Sí? Claro que sí. Amigos, los esperamos todos los viernes a partir de las cuatro de la tarde, aquí en su programa Moda y Caché por Antena X con David y Alice. ¡Nos esperamos! Amigos, recuerden que este y todos los sábados a las tres de la tarde por Antena X, su programa Música Mi Barrio, donde tendremos artistas invitados, muchos reportajes y sobre todo mucha diversión. Y recuerden, si la cumbia no llega a tu corazón, tu corazón debe llegar a la cumbia, solo por Antena X. Música Hola, amigos fantásticos, soy yo, su amiga Ara Gisi, y los quiero invitar este y todos los miércoles a las tres de la tarde para que vean nuestro programa Planeta Fantástico, aquí por Antena X. No se lo pierdan, siempre tendremos muchas sorpresas y ecología para ustedes. ¡Planeta Fantástico! Muy bien, ya volvimos. Nos quedamos antes del corte precisamente platicando de que ya han salido pues algunos tipos de bebidas que ya son comerciales, ya las podemos encontrar en las tienditas de la esquina, en los tiendas de autoservicio, donde son bebidas alcohólicas que están preparadas de tal manera que tienen una menor cantidad tanto de calorías como de carbohidratos. ¿Tú qué piensas al respecto de este tipo de productos? Son una buena opción para sustituir a lo mejor de la versión normal o la que estábamos acostumbradas y poder a lo mejor seguir consumiendo este tipo de alcohol sin o con un ligero o menor remordimiento, ¿verdad? Pero sí es importante el poder seguir haciendo la recomendación del alcohol, realmente consumirlo en una medida adecuada y de preferencia pues sí no mezclarlo con las bebidas que tienen una gran cantidad de azúcares. Podemos a lo mejor mezclarlas con agua mineral o bien tomarlas así tal cual, puede ser el tequila o puede ser a lo mejor un whisky en las rocas o con un poquito de hielo o una copa de vino tinto, pero sí tratar como quiera de seguir cuidando la cantidad de alcohol que vamos a consumir porque no nada más pues es el aporte de energía o de calorías que estamos consumiendo extra comparada con otro tipo de bebidas, sino que también pues sabemos el efecto que el alcohol puede llegar a tener en nuestro cuerpo. Claro, claro. Por favor. Muy bien, la siguiente diapositiva es mentalízate, perdón, ahí le falta una N, ya la encontré ahí. Es mentalízate, disfruta de lo que comes pero no comas sin pensar, analiza si su consumo será bueno para ti, también enfócate a no llevar comida a casa para que tu siguiente comida sea completamente saludable. Hay que mentalizarnos como dijimos ahí al principio, tanto hacer un plan organizado y una agenda y calendarización de los tipos de eventos que vamos a tener a lo largo del mes de diciembre, pero hay que disfrutar, como ahorita tú estabas señalando, no hay que comer con culpa, hay que disfrutar lo que vamos a comer, nada más siempre teniendo presente tanto del alcohol como de la comida y de todos los eventos y de todo lo que vamos a estar viviendo, pues qué triste estar ahí en el evento y estar, ay no, es como me voy a poner gorda. No, bueno, ya una vez que ya estás ahí, disfruta la comida, disfruta el evento, pero sí piensa, ok, yo ya sé, necesito comer esto, ya me siento satisfecha, la verdad es que yo ya sé, ya estuve aquí, ya probé de todo, no necesito servirme una segunda o una tercera vez, porque ahí es que está delicioso y que no puedo dejar de comer. Pues hay que autocontrolar lo que tú mencionabas ahorita y mentalizarnos en que, ok, me va a servir una segunda y puedo llegar a comer hasta una tercera vez y luego, por ejemplo, lo hemos dicho en repetidas ocasiones de, ya me siento súper satisfecha, o sea, ya comí botana, ya tomé alcohol, ya me comí lo de la piñata, ya me comí la cena y estoy súper satisfecha, ya me salí unas dos o tres veces, pero no podemos dejar a un lado el postrecito. Siempre decimos la frase, ah, no, porque si es como quiera, siempre hay un lugar, sí. Entonces, bueno, si ya sabemos que no podemos decirle que no al postre, pues es que hay que tratar de decir esto, no necesito, yo sé, sinceramente sé que no necesito servirme una segunda o una tercera vez. Conservirme, como tú mencionabas en unas diapositivas anteriores, conservirme una sola vez en una ración estándar, que yo ya sé que con eso es más que suficiente para que yo pueda satisfacer mis necesidades, mi hambre y poder satisfacer que quiero probar de todo un poquito. No es necesario que me sirva una segunda o una tercera vez, mejor dejo ese espacio y me como el postrecito. Y otro tip súper, súper buenísimo es, yo sé que a todos nos encanta el recalentado del día siguiente, porque la comida que hace mamá o que hacen en casa de la abuelita o así, pues sabe excepcionalmente deliciosa, pero también sabemos que, pues que si nos la llevamos para el recalentado del día siguiente, es el cuento de nunca acabar y entonces vamos a seguir comiendo y vamos a seguir comiendo. Entonces, ¿qué les parece si como otro tip es precisamente que aún y cuando queramos, no nos llevamos comida para la casa de esa cena que hubo navideña, no nos llevamos los tamalitos, no nos llevamos los buñuelos, no nos llevamos los churros, no nos llevamos el pastel para tratar, ya disfrutamos el evento, ya estuvimos ahí, sociabilizamos con todos y al día siguiente vamos a tratar de compensar esta sobrecarga calórica que tuvimos una noche anterior y vamos a tratar de que al día siguiente retomemos el hábito alimenticio sano y tratar de compensarlo también con un poquito de ejercicio, hidratación con agüita y así nos vamos a sentir mejor y vamos a sentir que, pues a lo mejor ya no seguimos con este círculo de seguir comiendo y seguir comiendo, porque luego viene que como ya entramos en diciembre, siempre decimos, bueno, pues en enero ya me pongo a dieta, pero no hay que esperarnos hasta enero, si entre la Navidad y el Año Nuevo hay una semana completa de distancia, pues no es necesario que desde la Navidad y hasta el Año Nuevo estemos comiendo como locos desenfrenados, podemos la cena de Navidad al día siguiente volver a comer nutritivo y tendremos el día 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30, 6 días para comer completamente saludable y yo les aseguro que si en esos 6 días ustedes comieron saludable, la cena del 24 para el 25 no les va a representar ahí un aumento de peso, porque el resto de la semana ustedes comieron pues completamente nutritivo y sano, ¿no? Entonces no va a haber gran cambio en el peso, porque luego es más difícil empezar en enero con 10 kilos arriba en lugar de con 1 o 2 kilos arriba, ¿verdad? Exacto, y más que todo que sabemos que está comprobado que si hay un aumento de peso en estos en estos meses, entonces y no nada más en estos meses, hay que recordar que hay mucha gente porque lo hemos lo hemos visto en la en la consulta de que estamos como hemos pasado ya mucho tiempo en casa, pues la disponibilidad y el acceso a los alimentos que tenemos, las tenemos las 24 horas, entonces en cualquier momento podemos estar comiendo y esto también nos va o nos puede afectar un poquito, o sea, el traer a lo mejor la disminución de la actividad física durante todo el año, más aparte el gran consumo de alimentos que hemos tenido precisamente por todos estos cambios que no nos había tocado jamás vivir y que estamos y seguimos manteniéndonos a flote y el tratar de adaptarnos y luego viene este clima también, donde en este clima pues se antojan muchas cosas que en calor no se antojan y que sabemos que tiene un mayor aporte de calorías, más aparte las fechas y el tratar de a veces con los alimentos hacerle sentir a nuestros seres pues que los queremos, ¿verdad? Entonces podemos preparar estos alimentos y luego enviarlos o compartirlos y entonces seguimos cargando con esos malos hábitos o bien con ese a lo mejor problema de peso o de malos hábitos que venimos cargando durante todos estos meses que estamos en casa y bueno viene Navidad y no va a ser a lo mejor una gran ayuda para nosotros, pero como tú decías ahorita hay que tratar siempre mantener nuestra mente positivas para que iniciar tu plan de alimentación, iniciar tus cambios de hábitos, iniciar a comer bien en cualquier momento del día o si no mañana o pasado, pero el que tú puedas tomar esta decisión y decir no, yo hoy sí me voy a portar bien, voy a comer la suficiente cantidad de alimentos que es para mí, porque mañana a lo mejor voy a cenar o voy a ver a mis papás o voy a pedir tal alimento que se me antoja, voy a preparar tal alimento, entonces el poder darte ese gusto, ¿por qué? Porque también no olvidemos que a veces el comer es como un placer, es un gusto que muchos de nosotras tenemos, entonces no se trata del que digas no quiero ir o no sé qué voy a comer, me da pena o decir que estoy llevando un plan de alimentación o que estoy a dieta, etcétera, y pues realmente no, el que puedas tú una vez que ya estás con ese alimento y dices bueno me lo voy a comer, disfrútalo, gózalo ahora sí en ese momento y ya después vamos a tomar conciencia y ver bueno si ya vi que caí, me comí dos rebanaditas de pastel, bueno entonces ¿qué puedo hacer? Bueno puedo empezar tomando mucha agua, ya no consumir otros alimentos durante la noche o durante el resto del día hasta que sea mi siguiente tiempo de comida real como la cena o bien como lo que es el siguiente, el desayuno y cuidar nada más las porciones del tipo de alimento que voy a consumir, o sea que estamos tratando de compensar, pero pues si ya tienes ese alimento y ya sabes que lo vas a comer, disfrútalo. Claro que sí, sí, como tú bien dices, pues la verdad es que no necesitamos esperar para que sea enero para empezar a tener un plan o un cambio en nuestros hábitos alimenticios, me ha tocado pacientes con una gran cantidad de éxito que han empezado en diciembre, o sea de verdad sí me tocó un paciente que él dijo es que yo no me voy a esperar en enero, yo al revés de todo voy a empezar en diciembre y entonces fue algo impactante pero algo atípico pero le funcionó, yo no sé si él ya traía un chip ahí de yo voy en contra de todo lo que los demás dicen y lo logró y fue de un éxito increíble. Vamos a dejar hasta aquí la plática del día de hoy ya, si vamos a continuar yo creo con este tema tan importante y tan interesante la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo, de verdad que se pasa como agua la plática, me encanta que podamos platicar aquí así tan campechanamente porque es lo que siempre decimos, este programa es precisamente no para sermonear a las personas que nos ven sino que vean una plática entre amigas y que se lleva de la mejor manera, entonces cualquier duda cualquier comentario no se olviden de dejárnoslo por aquí abajito en los comentarios y seguimos entonces con este tema tan interesante la próxima semana, ¿qué te parece? porque se nos quedaron por ahí varios tips en el tintero que no acabamos de ver, ¿te parece bien? Claro que sí, continuamos entonces con este tema, gracias por vernos, compartan, nos pueden escribir ahí sus sugerencias, sus preguntas, si quieren que toquemos en el siguiente programa para que puedan entonces seguir viendo estas recomendaciones y que puedan principalmente mejorar y cuidar su salud Bueno, hasta la próxima, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Antena Hechos Hasta pronto ya Nos vemos, bye bye Leti, bye a todos Chau, 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 chau Gracias por ver el video.